Bien, a esta hora hay información de Último Minuto, hay actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Veamos. Que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, aquí Nicolás se quedó a defender a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Dice que viene a caballo Pero trae la guardarama Una cena de cariño Para sembrar en la patria La patria es una mujer Y el regreso para amarla Contra los que se desvelan Tan solo por disfrutarla Lleve de darle caricias Lo que hacen es manosear Vamos a su encuentro Dicen que viene a caballo Pero trae la guardarama Una cena de cariño Para sembrar en la patria La patria es una mujer Y el regreso para amarla Contra los que se desvelan Tan solo por disfrutarla Lleve de darle caricias Lo que hacen es manosearla Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Mambo San Benito, échate un palo y canta con alegría Que en Monatán los tambores ya resuenan con la vida San Benito, échate un palo y canta con alegría Que en Monatán los tambores ya resuenan con la vida ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Echa palma arriba! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, montañas arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Ahora canten ustedes, canten ustedes! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, pavocono! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Ey, ey, 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 hombre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y dónde están las mujeres revolucionarias? Voy a decirle a Carache El de las mujeres lindas Le conviene a Betty Joque Y a Lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos Que adornan las heranillas Pa' que vaya muy majoleña Por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos Pa' que vaya jugando leña Por si la lucha se enfría ¡Vamos, uno! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, eh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eh, ey, 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 ey! ¡La Anunciadora, pero, para arriba! ¿Y dónde está la esperanza? ¡Sí! ¿Y el 28 quién gana? ¡Sí! ¿Y dónde está Nicolás? ¡Sí! ¿Dónde está Nicolás? ¡Sí! ¡Eh, ey, ey! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Bomboy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy En el Valle del Bomboy Voy, 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 voy ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¿Y dónde está Nicolás? ¡Hasta la victoria siempre! Y venceremos. Y en este encuentro de las cinco generaciones, más las siete fuerzas, daremos inicio con las palabras del ciudadano coronel Luis Reyes Reyes, en representación de las cinco generaciones. Buenas tardes, señor presidente y compañero Nicolás Maduro Moros, saludando a todos los presentes en este hermoso acto de encuentro entre las cinco generaciones y las siete fuerzas, creadas y organizadas como estructuras esenciales para la búsqueda organizada del voto. Querida, presidente, señalarle que aquí se encuentran, hablando de las cinco generaciones, representantes de las mismas de todos los estados del país, con excepción de los compañeros de Nueva Esparta, que por restricciones marítimas y aéreas no pudieron salir y trasladarse hasta aquí, hasta la ciudad capital. Quería hacerle un recuento de cómo llegamos hasta este encuentro. Primero, primeramente, nosotros hicimos una caracterización de las cinco generaciones, tomando como base los valores, principios, propósitos, intereses y expectativas de cada una de ellas. Y para eso contamos con un apoyo del equipo de cada una de las generaciones para diseñar su propia caracterización. Luego, se elaboraron cinco documentos muy interesantes sobre estas caracterizaciones y decidimos buscar un espacio de diálogo compartido entre las cinco generaciones, de tal manera que pudiésemos generar un apoyo irrestricto a su reelección en las próximas elecciones del 28 de julio. Pero más allá, pero más allá de esto del apoyo para la reelección, continuar postelectoral, contribuyendo con la construcción, junto a usted y bajo su liderazgo de la Venezuela que todos queremos y que todos hemos soñado. Y le dimos, o quisimos darle visibilidad al carácter emotivo de este encuentro de diálogo estadal y regional, tomando como base, por supuesto, el carácter histórico de la revolución bolivariana de Chávez y su proceso liberador y fuerza creativa, expresada en estas cinco generaciones que hoy están decididas y están capacitadas para defender la paz, la tranquilidad, la independencia y la soberanía nacional. Así como contribuir a la creación de las bases materiales y espirituales de la sociedad socialista guiados bajo su liderazgo y bajo su mando, por supuesto, con el compromiso permanente de ir mucho más allá de lo que se había establecido como condición inicial para el diálogo. Y tomando en cuenta, por supuesto, el plan de la patria 2025-2030 y las siete transformaciones presentes. Y esto fue recibido, presidente, este espacio de diálogo con mucha alegría y con mucha esperanza en la gente de los estados y, por supuesto, generando un compromiso de la intergeneracionalidad irreversible y, por supuesto, mirando hacia el futuro provisor de la Venezuela grande y próspera que todos aspiramos. Y comenzamos con un diálogo estadal en cada uno de los estados, con unas preguntas generadoras, pero no es tanto el diálogo como tal, sino la parte espiritual de lo que allí se vio. Muchos compañeros que por alguna razón se habían alejado de las actividades de la Revolución Bolivariana y la actividad política por alguna razón, por X o Y razón, ya porque se sintieron desplazados por algo o porque se sintieron desmotivados por alguna razón, vieron la necesidad, vieron la necesidad de volver a juntarse para dar sus opiniones, sus propuestas en estas mesas de diálogo que establecimos. Y se encontró el cariño, la expresión armónica que nos identifica a nosotros los revolucionarios y las revolucionarias. Y fue maravilloso escuchar a mí, que me tocó estar en el Estado Lara, escuchar la expresión y las opiniones de un compañero de 84 años de la generación precursora, y luego escuchar a un jovencito de 15 años de la generación genial dando sus impresiones. Y yo digo que ahí hice como una retrospectiva y quise sentirme también como componente de la generación genial para ese momento. Pero ahí se generaron las conclusiones de los 23 estados y la región de Caracas y Caracas. Ahí cometimos una omisión, que más tarde se la voy a contar. Después fuimos, no nos quedamos ahí, fuimos a un diálogo regional, y dividimos al país en siete regiones. Y ahí nos acordamos que habíamos cometido un error en las estadales. No eran 23 estados, eran 24 estados. Porque estaba la Guayana Esequiba, que por ley es un estado. Y allá, presidente, tenemos la presencia de 50 compañeros de las diferentes generaciones procedentes de la Guayana Esequiba. Y la Guayana Esequiba formó parte de la región guayana. Y dieron allí sus propuestas y sus opiniones con respecto a las preguntas generadoras. Hicimos una compilación de las 24 primeras conclusiones estadales, y sacamos una conclusión regional, que fue leída aquí por los relatores en una plenaria que hicimos antes de su presencia aquí en el teatro Teresa Carreño. Y fue un motivo, sobre todo, escuchar las conclusiones de la región capital por parte de Salvador, aquel niñito de 13 años que está allá, ¿no? Que con gran pasión, con gran ímpetu, leyó las conclusiones de su región. Así, otros compañeros de las generaciones precursoras, de las generaciones fundadoras, leyeron también las conclusiones de las otras seis regiones en las que dividimos el país. Ahora yo quiero, siendo breve en esta intervención, presentarle un video. Un video... Ah, pero quería señalar algo, ¿no? En el diálogo regional se dieron cosas interesantes, como el reencuentro de compañeros combatientes de las montañas altas del río Tocuyo, allá en Lara, de Anzuate, de Villanueva, de Guarico, con los compañeros combatientes de allá de la Sierra de Falcón, en el encuentro occidental, que comprendía los estados de Lara, Falcón y Zulia. Y tenían muchos años que no se veían, por la edad y por muchas cosas que les impedía reencontrarse, pues este diálogo le dio la oportunidad de encontrarse y nuevamente expresarse su sentimiento del más profundo cariño. Entonces quiero mostrar un pequeño video de cómo se dieron estos diálogos estadales y regionales, es muy corto el video, es simplemente para señalar cómo fue la dinámica de este encuentro estadales y regionales. Adelante, video. Como todo parto, Venezuela echó sangre para parir, la patria estaba preñada, nosotros la vimos preñada, nosotros la vimos parir y parimos con ella. eran aquellos años 80, eran aquellos años 90, que vinieron acumulando fuerza desde los 50, desde los 60, y llegó el momento del parto patrio. Y nació la revolución de nuevo, y el pueblo resucitó, y ustedes son los hijos y las hijas de la revolución resucitada, del pueblo resucitado. Aquí el candidato no es Maduro, aquí el candidato es un pueblo, vamos al combate, vamos a la batalla y vamos a la victoria. Quiero presidente leer una declaración política de las cinco generaciones, que hemos titulado Unidas como los dedos de la mano, unidas como los dedos de la mano, cinco generaciones de patriotas de la revolución bolivariana, tomamos la palabra en esta importante hora de la vida de la república, para apoyar con la conciencia y con el corazón a Nicolás Maduro Moros. Nosotras, nosotros y nosotras, abajo firmantes, quienes sumaremos millones en la lista abierta que no debe cerrarse, nos declaramos voceros y voceras de las generaciones presentes en la actual gran batalla por la patria. En nuestros cinco estratos de tiempo vivido y por vivir, proclamamos que, a pesar de las diferencias cronológicas, nada hay que nos divida en esta batalla histórica, sino que, por el contrario, es más bien la propia vida la que nos enlaza y nos integra, en el tiempo actual, hasta convertirnos en una sola fuerza. Fuerza que ha de ser victoriosa en esta coyuntura, como en cada otra que se nos presente, recordando siempre la instrucción del comandante Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. Para que Venezuela continúe como nación independiente, soberana y no se diluyan los extertores de un mundo que declina, sino que continúe impulsando con valentía al mundo pluripolar que hoy nace, pacífico, próspero, sin hegemonías coercitivas. Además, vale decir, un mundo sin imperialismo ni colonialismos. También para que, en lo interno, nuestra Venezuela bonita, apoyándose en la unidad del pueblo del que formamos parte, logre avanzar sobre los objetivos históricos diseñados por Chávez en el plan de la patria, con las siete grandes transformaciones que ha planteado Nicolás Maduro junto al pueblo para el periodo 2025-2030. Nuestro compromiso, que como tal hemos asumido hace tiempo, implica la defensa de algunas decisiones políticas, tanto en el corto como en el largo plazo, que queremos subrayar especialmente. Que en nuestra patria no haya nunca más campo abierto al fascismo, ni a la representación interna del neocolonialismo, ni del imperialismo. Que el poder político se mantenga por siempre en las manos del pueblo soberano. Nuestro compromiso, que la construcción del socialismo le dé rumbo y sentido a todas nuestras acciones políticas, sociales, económicas, culturales. Que nazca potente desde las entrañas del pueblo el Estado comunal. Como expresión suplema del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Que el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras en la producción y en la conducción de la sociedad garantice una economía de calidad, humanamente digna, sin explotación ni exclusión de ningún tipo. Que nuestra libertad descansa en la conciencia del pueblo, producto del conocimiento generalizado. Que toda acción de gobierno, en cualquiera de sus niveles, tenga como sur, porque nuestro norte es el sur, nuestra transformación en una sociedad próspera, que deje atrás para siempre la pobreza y la desigualdad. Que la razón amorosa, con todo lo que ella implica, guíe nuestros pasos en la contribución a la causa humana y la paz entre los pueblos. Que nuestras culturas constitutivas de la nacionalidad, diversas y complementarias como son, florezcan y se regocijen, todas y cada una de ellas participando con sus poderes creadores en la construcción del porvenir. Que nuestra Fuerza Armada siga siendo por siempre pueblo soldado, al servicio de las mejores causas, entre las cuales se encuentra la unión de nuestra América y la garantía de su independencia definitiva. La razón es, todas ellas, entre otras, de igual significado, por las cuales reconocemos y apoyamos como nuestro candidato presidencial, integrante de la generación fundadora, pero candidato de las cinco generaciones, al compañero trabajador Nicolás Maduro Moro. Presidente victorioso de la paz, protector del pueblo y constructor de prosperidad en los tiempos más difíciles, como garantía de que nuestras legítimas aspiraciones y sueños se concretarán en realidades. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Venezuela! ¡Nosotras y nosotros venceremos! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! Importante lo que ocurre en la sala de Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en este encuentro 5G, más 7F. Escuchamos las palabras del comandante Luis Reyes, Reyes es el apoyo irrestricto y absoluto al candidato de la patria, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Quiénes están acá justamente presentes? Los movimientos sociales, el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la milicia ya organizándose y movilizándose de cara a lo que será la elección número 31 de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, palabras de Ricardo Sánchez en representación de las siete fuerzas. ¡Que viva! Buenas tardes, presidente. Saludo a todos los presentes y a nuestros pueblos que nos ven a través de los medios de comunicación. Hoy, en este día histórico, donde nos encuentra a lo más gran lado nuestro pueblo, las cinco generaciones, la generación precursora, la generación fundadora, la generación intermedia, la generación genial y la generación joven. Y venimos, presidente, aún con olor a pólvora, porque hace menos de 72 horas, las siete fuerzas y las cinco generaciones tuvimos nuestro bautizo de fuego, sacando el mayor resultado de lo que significa la movilización electoral y política y social del gran simulacro, que es una proyección de lo que sin duda alguna va a ocurrir el próximo 28 de julio. Y esto lo decimos porque las cinco generaciones transversalizan a estas siete fuerzas. A la fuerza del partido de Chávez, al glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. A la fuerza de los CLAP, que sin duda alguna es una fuerza que motoriza a un pueblo que en tiempos de dificultad encontró el abastecimiento en la producción, una luz al final del túnel cuando se echaba la ignominia y el fascismo. Pero también la fuerza de la comuna, del consejo comunal, del poder popular que está organizado a lo largo y ancho del país. También hay que decirlo, la fuerza creadora de un pueblo expresada en la soberanía y en la paz que se garantiza a lo largo y ancho de nuestro inmenso territorio. También podemos decirlo, presidente, en esa fuerza generadora de optimismo, de compromiso y de lealtad del gran polo patriótico Simón Bolívar y todas y cada una de las fuerzas que lo conformamos, que se han movilizado en estos últimos años. También la fuerza indómita de nuestros pueblos originarios. La fuerza de nuestros pueblos indígenas que también están sumados en este esfuerzo del 1x10x7. Y también de las misiones, de las grandes misiones, de las misiones de nueva generación y las bases de misiones. Presidente, hoy vemos cómo se cristaliza este espacio y este evento donde podemos hablar del pasado, del presente y del futuro. Hay algunos que no pueden hablar del pasado porque su pasado es de vergüenza, es la ignominia y de la decepción. Nosotros podemos hablar del pasado porque el pasado nos reencuentra en lo más ganado de lucha, de dignidad, de decoro, de esfuerzo y compromiso donde siempre estuvimos al lado de nuestro pueblo. Este pueblo puede hablar de su pasado porque se siente orgulloso que porque nuestras venas corren sangre de libertadores. Corren sangre de Gallardía, de nuestros aborígenes, de Huayquepuro, de Pacuana, de Baruta, de Petare, de Chacao. Pero este pueblo hoy puede mirar y podemos mirarnos entre nosotros sin egoísmo y solamente se puede ver sin egoísmo cuando existe la confianza. Y hay confianza, presidente, porque estamos conscientes de lo que se ha construido. Cuando vemos un joven de 13 años que levanta su mirada al futuro, consciente y confiado de que lo que se ha construido por nuestros abuelos, por nuestros padres y más importante aún lo que estamos construyendo para nuestros hijos y para nuestros nietos, es expresión de la confianza de cinco generaciones que nos unió Hugo Chávez y hoy estamos al lado de Nicolás Maduro. Presidente, es harto difícil hablar de las cinco generaciones y las siete fuerzas que usted ha convocado, sin hablar de la generación que nos parió, la generación libertadora, la generación de Bolívar. Presidente, hace 200 años la situación no era distinta. En 1819, el presidente nos agarra en el páramo de los Andes. Con mucha dificultad, en esa línea estratégica, en esa hoja de ruta que había marcado Bolívar, perdimos la mitad de nuestro ejército, se congelaron las bayonetas y seguramente los mosquetes. La angustia atribulaba a nuestra tropa y sin embargo había la confianza de acompañar al liderazgo, la enseña y el camino que nos trazaba nuestro padre libertador. Llegamos al páramo de Pisba, se habían hecho las coordinaciones para que una familia patrota nos recibiera, la familia Vargas. Y llegamos allá muy temprano de esos días de julio de 1819 y encontramos allí una imagen dantesca. La familia Vargas se encontraba guindada en la puerta de la casona principal, era una embocada realista. A eso de las nueve, diez de la mañana comenzó la batalla en los pantanos de Vargas. Ya decíamos de dónde venían nuestras tropas libertadoras. A las dos, tres de la tarde era muy poco lo que se podía hacer. Bolívar reunió a su general Lato y dijo una frase lapidaria, esto se perdió, esto se perdió. ¿Cuántas veces nuestro pueblo que ha sido víctima de la sanción y el bloqueo, angustiado y la incertidumbre a veces, dudando, mira un compañero y puede repetir la frase que nuestro padre libertador decía, esto se perdió. Y había un hombre, un joven guariqueño, dice, mi general, ¿usted por qué dice eso si Rondón no ha peleado? Bolívar, en su infinito sentido del humor lo mire y le dice, bueno Rondón, vaya usted y salve la república. Salió Rondón de aquella reunión, miró la tropa y dijo, los valientes vengan conmigo, que delante de mí solamente es la cabeza de mi caballo. Y salieron junto a Rondón 14 jinetes guariqueños. Y aunque parecía imposible, aunque parecía imposible para los estudiosos de la ciencia, la arte y la estrategia militar, ese día glorioso de Pantanos de Vargas, logramos romper la línea realista y ganamos en los Pantanos de Vargas. Meses después ganamos en Boyacá y un año después ganamos en Carabajo. Lo que quiero decir con esto es que Rondón no ha peleado, porque las cinco generaciones y las siete fuerzas nos reencontraremos con el canin de la patria el próximo 28 de julio para tener la victoria más grande, más hermosa y más digna de este pueblo. Que viva Venezuela, que viva las cinco generaciones, que viva Chávez, que viva Nicolás Maduro. Continúa en desarrollo esta actividad de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Y vemos allí al presidente constitucional de Nicolás Maduro. Esa felicitación por este discurso al del diputado Ricardo Sánchez, justamente anunciando que garantizarán esa gran victoria. del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Venezuela! Pues vamos, si hay que ir, se irá. Mi saludo lleno de amor y emoción de ver tantos rostros bonitos, tanta gente bonita. Porque la belleza que se manifiesta en sus rostros, en nuestro rostro, es la belleza del alma, de los que amamos a Venezuela, de los que amamos a la patria, de los que damos la vida por esta tierra, en todas las circunstancias. Como dice Ernesto Villegas, solicito excusas, presento excusas. Llegué un poco tarde, con dos horas de retardo, porque estaba en el puesto de comando presidencial, personalmente, haciendo seguimiento de la situación difícil de Cumanacoa. Desde las cuatro de la mañana, hemos estado coordinando con Tomás Bello, el alcalde, con los consejos comunales, los circuitos comunales, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el jefe de la Red Oriental, el jefe de la SODI Sucre, con Protección Civil. Y con el gobernador Pinto Blanco, que hablamos a las seis de la mañana, ella estaba en el sitio. Recientemente envié a la compañera Delsi Rodríguez, con los vicepresidentes de gobierno, Ceballo, con el ministro de Agua, con el ministro de Obras Públicas, para que el pueblo de Cumanacoa tenga todo el apoyo y la certeza de que esta también la superaremos. Como hicimos en Tobar, como hicimos en Tejería, estaremos con el pueblo, con nuestro amor y con la verdad. Una lluvia continua, pertinaz, muy fuerte. Producto de estos huracanes que se están formando. Se juntó la Onda Tropical 17, que entró el sábado, domingo, con el huracán Beryl, que pasó muy cerca del oriente del país, y el coletazo llenó de agua todas esas montañas, todas esas zonas. Y el río Manzanares se desbordó. De aquí salgo directamente a recibir el reporte, ya definitivo, cuántas casas afectadas, cuántas casas se pueden recuperar, cuántas casas hay que construir nuevas, como hicimos en Tejería, en tiempo récord. Ya me dice el ministro Márquez, que se había recuperado el 80% del servicio eléctrico, que quedó desbastado, pero los trabajadores de Corpolet se fueron desde la mañana al amanecer para poner el servicio eléctrico. Chequéame ahí con el ministro Márquez Coronado. Yo venía hablando con él. Hay una cantidad grande de familias en refugios, tanto familiares, comunitarios, solidarios, en casa de un compadre, de una amistad, como es nuestro pueblo, solidario. Así como en algunas escuelas. Tuvimos pérdida total de tres escuelas, que se las llevó el río. Completica las tres escuelas, las reconstruiremos, completica y las pondremos de paquete, en tiempo récord, como Anacoa. Igualmente, atendiendo, se rompieron los que llaman diquetoma, que es donde se toma el agua para el pueblo, desbastado, quedaron. Ahora hay que reconstruirlo. Así que se dispusieron por lo menos nueve camiones cisternas y estamos buscando más camiones cisternas para que atiendan la emergencia en el tiempo. Igualmente, el ministro Leal Tellería, aquí presente, se apersonó y está enviando garantizado el agua y el alimento para el pueblo de Cumanacoa. Es más, yo le dije, vamos a sobresaturar de agua y alimento a Cumanacoa. Así que, estamos atendiendo en tiempo real. Al terminar este acto, nos vamos directo al puesto de comando presidencial para seguir tomando las acciones correspondientes. Pero el pueblo de Cumanacoa, municipio de Montes, sabe perfectamente, hermanos y hermanas, que ustedes tienen un presidente que los ama y los protege. Y tienen un gobierno que es el gobierno del pueblo de a pie. El gobierno de la solidaridad en Cristo Redentor. Dios con nosotros, ¿quién en contra de la patria de nuestro Señor Jesucristo? La es. Y frente a situaciones naturales sobrevenidas o cualquier situación, en cualquier circunstancia, nosotros siempre echaremos pa'lante y nosotros siempre triunfaremos frente a las dificultades, frente a la dificultad y el dolor. Agradezco a los organizadores de este evento. Compañero Diosdado Cabello Rondón, todavía no ha peleado. A Cilia Flores de Maduro. Epa, epa, ¿qué pasó? Bosca, pues. A Pedro Infante, a Anaún Fernández, del comando de campaña. Al equipo de campaña, a Héctor Rodríguez Castro. Alfred Nazaret Ñañez, el poeta. Y muy especialmente a nuestra madre, la Leona de Chávez, María León. A todos los equipos de trabajo de las cinco generaciones. He recibido del comandante de la revolución, Reyes Reyes, los documentos con las reflexiones, propuestas de todas las regiones, de todos los estados. Aquí los tengo, aquí me los llevo. Y agradezco al comandante Reyes Reyes por este extraordinario trabajo que está haciendo al frente de esta tarea de articular las cinco generaciones. Como él dijo, dijo una palabra que es difícil de decir. Nosotros somos la intergeneración irreversible. Más o menos, no, Reyes Reyes. No, la intergeneracionalidad irreversible. La unión de toda la fuerza, de todas las edades, de todas las experiencias. Extraordinarias palabras motivantes y eleccionadoras del comandante Reyes Reyes. Y también le agradezco las palabras encendidas, llenas del fuego sagrado de la patria. Le dije cuando lo abracé, Ricardo, tienes el fuego sagrado con una intensidad inaudita en tu pecho. A Ricardo Sánchez, este joven venezolano, le doy las gracias por traer el mensaje de las siete fuerzas. Cinco generaciones, siete fuerzas, sumando a todo el que debe ser sumado, uniendo a todo el que deba ser unido con la verdad. Solo la verdad nos hará libres. Y la verdad es nuestra arma verdadera. La verdad de Venezuela. La verdad de la comunidad. La verdad de la familia. Esa es la verdad que debe movernos a nosotros. Las cinco generaciones. La generación precursora, también conocida como la generación heroica, de quienes, desde la izquierda, desde quienes los movimientos populares, de quienes, desde el pensamiento crítico, al punto fijismo y a todas las formas de dominación, nos tomaron de la mano, muy joven, y nos abrieron el camino. Yo quiero que le demos un aplauso muy especial y se pongan de pie la generación precursora presente. La precursora, la precursora. Solo precursores y precursoras. Párate Jesús Martínez. Cardivillo tuvo que subir a Jesús Martínez, a Marielis Pérez, Noel Ipocaterra, noel Ipocaterra, Fernando Soto Roja. Por aquí veo a la negrita del MEU, veo por aquí a Mortadela, que ahora es ministro. a quien más, a Luis Estoleo, tú eres el precursor, te habrás anotado ahora, a Paravicini, mira, pero allá, fundador de la causa R y de tantos caminos, y a varios compañeros de todas las regiones. Igualmente, quiero saludar a todos los compatriotas. Así nos llamamos. Así nos llamábamos. Y exactamente fue lo que fuimos. Y es lo que somos. La generación fundadora de la revolución bolivariana que acompañó por todos los caminos al comandante Hugo Chávez de pie. Y un aplauso a los fundadores. Aquí está Magola, María Cristina, Jacqueline, Ricardo Sánchez, Tania, Pedro, Diosdado, Silita, Ricardo Molina, por allá está Merente, mira, con su gorra y ahora sus bigotes blancos. Cristóbal Jiménez que compuso una canción. ¿Te atreves a cantarla? No te atreves. Una canción buenísima me llegó hoy con Armando Martínez. La generación fundadora Rodríguez Chacín deciré ante los que puedo ver y diferenciar aquí y un aplauso muy especial al glorioso, histórico y único Movimiento Bolivariano Revolucionario al Movimiento Quinta República al Polo Patriótico. Tiempo de fundación, tiempo de revolución, tiempo de esperanza. ¿Qué camino es aquello? Compañero, compañera, ¿qué camino es tan bonito? A veces muy difíciles, tortuosos, pero esta revolución se gestó de pueblo en pueblo, de calle en calle, de hombre a hombre, de mujer a mujer. Nosotros no fuimos producto de un marketing ni de los billetes y los dólares sucios del imperialismo norteamericano. Nosotros fuimos y somos de verdad. Somos la esperanza, somos la calle, somos la historia, somos Bolívar y por siempre seremos Chávez. y de la revolución nació una primera generación bella. La llamó el comandante Chávez la generación de oro. Tuvieron su momento de nacimiento en aquel intenso y feliz año 2007. Esta es la generación de oro, también de pie y aplauso por favor y abrazo esta generación de oro. Muchachos y muchachas. Más o menos cálculo de 30 a 50. Más o menos. Alejandro Terán. ¿Dónde estás tú Alejandro? Danos un saludo a nombre de la generación de oro. Gobernador de la Guayra. Lúcete ahí. Lúcete. Saludos, presidente. Escuchándolo ahorita, presidente. Hay una fórmula mágica allí en su intervención. Usted ha venido haciendo un esfuerzo en categorizar la historia contemporánea y viene y viene y viene conversando presidente de cuatro etapas. Habló de la etapa de las rebeliones y en esa etapa de las rebeliones usted ha ubicado a la generación precursora y a la generación fundadora que además se conecta con la etapa de la refundación que usted también la mencionó como la segunda etapa de la revolución. esa etapa de la refundación le tocó asumirla al comandante Chávez acompañado de todos ustedes, del comandante Reyes, de Arias Cárdenas, de Diosdado, de usted, presidente, de la compatriota Siria, entre muchos otros fundadores. Luego habló de una etapa también de la resistencia y esa etapa de la resistencia nos ha tocado asumirla a todas las generaciones anteriores pero también lo hemos acompañado allí lo que es la generación de oro, la primera juventud de Chávez y luego presidente usted ha hablado de la etapa del renacimiento y en esa etapa del renacimiento entra la generación joven y la generación genial. Entonces son cuatro etapas cinco generaciones y siete fuerzas cuatro, cinco, siete una fórmula extraordinaria que va a garantizar la victoria perfecta el próximo 28 de julio y algo mágico presidente nos hemos unido todas las generaciones las siete fuerzas de las cuatro etapas de la revolución en un solo propósito garantizar la construcción del socialismo bolivariano unidos en Bolívar en Chávez y en usted comandante Nicolás Maduro que viva Nicolás Maduro que viva la patria también entonces al pasar estos años difíciles como dice Silvio en su canción unos años duramente humanos nos fuimos creciendo en esta lucha yo tengo esa esa convicción absoluta y cuando veo la generación que se ha levantado esa inteligencia esa capacidad esa audacia esa velocidad digo sin lugar a duda la pasamos ruda pasamos roncha ha sido duro se nos vinieron los gringos con sus misiles se vino Goliath encima de nosotros pero nosotros hicimos como David llevamos la onda de David contra el imperio del mal y Goliath tuvo que respetarnos pusimos a Goliath en su sitio por eso le digo a los pueblos llevo la onda de David David era un muchacho jovencito chico ¿ah? padre Numa pastor Dan aquí hay dos líderes religiosos de los jesuitas de los jesuitas la iglesia católica el padre Numa de las iglesias evangélicas el padre Dan y varios pastores unidos en Cristo y los filisteos venían humillando al pueblo de Dios y entonces le puso un reto un ultimátum ¿se acuerdan los ultimátum? Maduro te damos 72 horas Maduro en 3 meses te saco después después modificó la cosa Diosdado Maduro en 6 meses te damos 3 meses más ¿dónde está Ramos Aluc? ¿dónde estamos nosotros? ahí está la verdad en victoria y vino Goliath y les dio un ultimátum y vino este muchacho y habló con su hermano Saúl todo su pueblo estaba atemorizado y le dijo yo voy a enfrentar a Goliath y la noche anterior seleccionó 5 piedras probó su onda era un hombre era un muchacho prevenido no se iba a llevar una sola tenía que llevarse 5 por si acaso ¿verdad? o sea el mensaje que tenemos que prepararnos siempre completos y bien y se enfrentó y Goliath prepotente lo humillaba de palabra lo insultaba trataba de atemorizarlo con su ropaje ¿cómo que se llama? sus armaduras su espada gigante su jabalina sus gritos su tamaño de más de 2 metros y este muchacho fue y le dijo tú Goliath podrás ser gigante podrás tener las mejores armas podrás creerte superior pero yo vengo con el poder más grande que puede tener alguien porque yo vengo con el poder de Dios con el apoyo de Dios y con el apoyo de mi pueblo y blandió su onda y lanzó su piedra y se hizo justicia y no pudo Goliath esclavizar al pueblo de David y David salió victorioso así hemos hecho nosotros David y el pueblo ha enfrentado a Goliath y ha abierto caminos de esperanza de paz y de futuro que son los caminos que tenemos marcados de aquí en adelante y esto lo digo porque nuestra cuarta generación se levantó desde los 8 años 7 años 10 años se educó porque a pesar de las sanciones jamás se cerró una escuela se educó se preparó esa generación que yo he llamado la cuarta generación la generación joven llena de valores llena de fortaleza llena de inteligencia muchachos de 20 a 30 años que recibieron el golpe directo de la guerra económica de la guerra psicológica de la maldad del imperio del mal y que quiero que se pongan de pie muchachos de la cuarta generación para que le demos un aplauso ¿quién de ustedes me dieron un mensaje? y tenemos una muchacha de la cuarta generación nuestra querida Rosiné Chávez que nos puede dar un mensaje bonito Rosiné Buenas tardes Presidente Buenas tardes a todas estas personas estos hermanos esta gran familia que nos acompaña venezolanas venezolanos que honor poder dirigir estas palabras no solamente a las personas que están acá sino a todo el pueblo un pueblo lleno de esperanza un pueblo lleno de orgullo de orgullo por lo nuestro de orgullo por nuestra historia de orgullo por lo que representamos por lo que representa nuestra lucha por lo que representa nuestra batalla una batalla que no ha sido fácil pero aquí estamos aquí seguimos y aquí seguiremos siguiendo siguiendo esos ejemplos de nuestros libertadores siguiendo los ejemplos que que realmente sí pero no solamente no solamente el comandante tenemos mucho mucho mucha mucha historia a la que a la que escuchar a la que leer mucho pueblo al que escuchar mucho pueblo al que seguir porque ahí ahí está la verdad la verdad está en el pueblo la esperanza está en la calle y por eso presidente cuente con nosotros cuente con nuestra con nuestra generación y con todas las generaciones porque aquí estamos unidos por esa misma lucha por la lucha por Venezuela por nuestra Venezuela grande, bella por nuestra Venezuela potencia aquí estamos y aquí seguiremos gracias y siempre siempre juntos muchas gracias así transcurre este acto en la sala Ríos Reina es el saludo que le daba el jefe de estado venezolano a Rosinez hija el comandante supremo y eterno Hugo Chávez de esta cuarta generación el recuento que viene realizando el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en el encuentro 5G más 7F es el ambiente justamente lo que será esa victoria el candidato de la patria trae toda la fuerza reyes reyes y el carácter irreversible de la independencia de la patria y de la revolución bonita de nuestro amado comandante Hugo Chávez esa cuarta generación si nosotros decimos la esperanza está en la calle nuestra esperanza son ustedes muchachas muchachos mira la sorprendí cuando la abracé me dice Rosinez me sorprendió bueno esta es la campaña de la sorpresa todos tienen que estar preparados te felicito Rosinez tus palabras muy bonitas que nos hacen recordar al maestro al gigante gracias y una quinta generación ya incorporada por voluntad propia con conciencia propia es la generación genial de los muchachos y muchachas de los liceos de la organización bolivariana de estudiantes la OVE de la federación venezolana de estudiantes de educación media de todo el país y hay un muchacho que conocí la otra vez salvador danos un saludo salvador buenas tardes un saludo presidente y un saludo a todas las personas que están aquí presentes es un honor para mí presentarme aquí hoy porque esto todo este encuentro es como tal la muestra de qué es lo que hemos hecho en revolución porque hemos pasado años en esta lucha sabemos que vienen cuatro generaciones detrás de nosotros cuatro generaciones que este congreso nos ha permitido mantener el legado porque muchas veces yo como generación genial no conozco lo que las demás generaciones tienen para decirme tienen para darme tienen para aconsejarme tienen para explicarme para que podamos mejorar los atributos que nos faltan y tenemos que pensar en el futuro y este futuro viene de la mano de romper con el bloqueo comunicacional que era una de las primeras cosas que le que metía yo en el documento tenemos que poco a poco ir rompiendo el bloqueo comunicacional nosotros la generación genial tenemos como primera tarea romper el bloqueo comunicacional porque nosotros somos los que mejor manejamos las redes sociales pues vamos ¿qué debemos hacer nosotros en las redes sociales? dejar de que nos insulten porque piensan de que uno es una persona estudiada y ve lo que es el socialismo ¿qué viene antes del socialismo? una revisión social de lo que fue Marx o sea no podemos no podemos no podemos seguir permitiendo que a personas como nosotros que estamos dando todos los días el 100 por el 100 nos sigan insultando en redes sociales y que sigan diciendo que el gobierno no hace nada pues no es así ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a llevar la campaña comunicacional y todo lo que haga la gobernación del presidente eso va a llegar hasta las redes sociales permitiendo así que el pueblo vea la realidad de Venezuela no sigamos permitiendo que los yanquis nos dominen y les digo a todas las generaciones desde la generación genial están quedando en buenas manos y haremos las cosas seguiremos su legado y lo seguiremos haciendo mejor mejoraremos las cosas hasta un punto en el que el tiempo histórico nos va a decir hemos hecho una marca ya no son 25 sino ahora son 50 años de revolución muchas gracias justamente las palabras el discurso del joven salvador de la quinta generación que se levantó en referencia a la fuerza que se eleva a los movimientos de educación media es el saludo que le da justamente esta hora el jefe de estado venezolano el presidente constitucional Nicolás Maduro contundente este discurso de salvador mencionaba hay que romper el bloqueo comunicacional porque somos los que mejor manejamos las redes sociales no podemos seguir permitiendo que estamos dando el 100% y nos sigan insultando en las redes vamos de frente con esta campaña comunicacional para que la verdad llegue a cada rincón del país no podemos permitir que los yanquis nos dominen ha recibido el aplauso la ovación de quienes están presentes en la sala Ríos Reina del teatro Teresa Carreño el abrazo que le da también la leona del comandante Chávez visiblemente emocionada María León que Chávez no aró en el mar que Bolívar no aró en el mar que no hemos arado en el mar hemos sembrado valores con amor y hemos creado una conciencia superior en las generaciones que vienen después de nosotros una conciencia superior del destino nacional del destino de la patria para que la generación que venga como ya es sea mejor que nosotros para que piensen y sueñen en un país mejor y ellos lo construyan lo podamos construir entre todos entre todas la tarea nuestra es abrir los caminos educación 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 y más educación valores en Cristo valores y más valores valores y ejemplo dar el ejemplo decía José Martí la mejor forma de decir es hacer y lo más grande que nos enseñó el comandante Hugo Chávez es el valor del ejemplo en el liderazgo y nosotros tenemos suficientes elementos para sentirnos orgullosos del liderazgo colectivo que hoy tiene Venezuela del liderazgo de los voceros y voceras de los consejos comunales en las bases del liderazgo de las jefas y jefes de calle y comunidad del liderazgo de tantos movimientos sociales de tantas fuerzas políticas del liderazgo de base que tiene Venezuela profundo del liderazgo político que hoy tiene Venezuela del liderazgo militar que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana sentirnos orgullosos del liderazgo y de los valores de lo que se ha construido ahora Salvador puso el punto en la I ganar la batalla de la verdad en las calles en las redes en los medios en las paredes y en Radio Bemba él pone el acento fuerte aquí y yo siento de verdad que hemos avanzado en la batalla de las redes pero falta mucho por hacer y uno de los compromisos hoy se lo digo a las cinco generaciones y quien puede marcar la pauta es como dice Salvador quien nos tiene que enseñar a nosotros qué hacer y cómo hacer y enseñarle a un país entero cómo ganar la batalla de la verdad en las redes sociales la batalla de la paz de la vida de los valores de la solidaridad de la igualdad la batalla de Venezuela en las redes sociales es la generación joven y la generación genial que son los protagonistas comunicacionales de las redes sociales que ya son hegemónicas hemos mejorado en la batalla comunicacional sí pero estamos enfrentando un monstruo un goliath dice Ñañe un goliath de bots yo se lo decía a una muchacha ahora a las 8 de la noche no se pierdan mi podcast con la juventud quedó espectacular 8 de la noche hora de Venezuela los invito a ver la juventud tiene la palabra un podcast muy bueno con 4 muchachas 3 muchachos debatiendo todos los temas de la sociedad de la civilización y de la vida y allí yo le decía a una de las muchachas artista piacoa compositora cantante porque ella dice que cuando sacó las canciones del exequivo le cayeron encima hasta el día de hoy yo le dije ¿y quién te cayó encima? los fascistas los odiadores los que persiguen que ya no lo hacen en las calles que lo hacen escondido y tú sabes quién te persigue en tus redes los bots miles de bots que trabajan escondido tengo videos y pruebas ya desde Miami desde Colombia desde empresas que prestan esos servicios en la India en Pakistán si le digo miles Diosdado digo poco miles de teléfonos miles y dicen ah que Silvia abrió su Tik Tok dale cada Tik Tok que saque Silvia le meten 10 mil comentarios y así que no hacen ellos tienen los bots ellos tienen el billete y nosotros tenemos la verdad y los votos y en Venezuela los votos le ganarán a los bots como pasó en México vamos a ver si los bots pueden más alguna gente de la generación precursora o fundadora puede ser que todavía no conozca que es un bot es una cuenta falsa que actúa para la guerra y sacan videos etc entonces tienen granjas de bots para atacar a todo el que apoye la revolución a todo el que apoye la patria y yo le digo a los muchachos a los muchachas a todos no le pare bola a los bots vayamos a las calles y escuchemos al pueblo y trabajemos con la gente confiemos y tengamos fe en lo nuestro que el equipo gana y consigamos maestros como Salvador como Michelle como Génesis como Grecia consigamos maestros y maestras como ellos para que nos enseñen como activar un lenguaje permanente y ganar aquí yo le pido al equipo encargado de redes sociales encargado que de un salto cuantitativo ñañe cualitativo cuantitativo y cualitativo Jorge Rodríguez no está presente porque lamentablemente la compañera Adelcy Rodríguez tuvo un percance en Cumanacoa atendiendo al pueblo trabajando con la gente caminando las calles de Cumanacoa se pararon debajo de una mata de mamón y pegó un ventarrón durísimo que tumbó varios árboles y uno de los árboles le cayó encima aparte de ese equipo aparte de la gente del pueblo ella quedó muy golpeada está consciente está fuerte me acaba de escribir les mando un saludo pero yo mandé a Jorge a atenderla a Adelcy que trabajando en Cumanacoa le cayó un misil pero ella se repone de todo desde aquí vamos a darle un aplauso a Adelcy Rodríguez tremenda vicepresidenta tiene el pueblo de Venezuela compañera Adelcy adelante a superar dolores y a seguir en batalla entonces el equipo que tome nota hay que hacer más la línea está dada ya Salvador nos dio la línea y la orden y yo ratifico y convierto en orden presidencial y candidatural a las cinco generaciones a todos y todas los que están aquí y nos ven a las siete fuerzas el sistema el sistema es calles redes medios paredes y radio en todos los municipios en todas las parroquias en todas las parroquias en todas las VT en todas las comunidades en todas las calles entendido es tan importante para nuestro país como lo más importante que pudiera haber hemos logrado resistir y remontar la guerra económica y provocar los cambios que el país necesita y hoy tenemos una economía recuperándose creciendo y robusta ayer pasa que en el programa ayer lancé demasiados tubazos y lo que hablé de la economía no lo reflejaron ayer hablé de crecimiento económico primer semestre de inflación de estabilidad del nuevo sistema cambiario de recaudación tributaria cuatro elementos para medir la salud del modelo económico diversificado que por los cambios que impulsamos las transformaciones que hemos impulsado en resistencia están instalados en Venezuela crecimiento económico primer semestre sin tubiar al Banco Central de Venezuela supera el 8% de la economía real el año pasado fue 5.5 la proyección de este año era 8% es 8% pareciera que vamos por más la economía que produce bienes y servicios que genera empleo que genera emprendimiento que genera actividad económica que florece el país segundo dato como diría José Vicente una píldora ¿no? tips al cierre desea José Vicente Rangel vamos a dar un aplauso José Vicente Rangel querido maestro confidenciales al cierre inflación la tendencia de desaceleración y derrota de la inflación lo que está es consolidada en el mes de mayo tuvimos el índice de inflación más bajo en 18 años en el mes de junio ya en este momento en el mes de junio que cerró antes de ayer hemos tenido el nivel de inflación más bajo en 39 años de economía venezolana con crecimiento venciendo la inflación no como mi ley que destruye el aparato económico para después decir que tiene superávit fiscal y que venció la inflación el modelo neoliberal salvaje de mi ley en Argentina crecimiento inflación abastecimiento del 100% del país recaudación en el mes de junio tuvimos recaudación tributaria 160% más que el mes de junio del 2023 se va instalando un nuevo modelo económico que hace falta más cambios y transformaciones ¿quién garantiza más cambios y transformaciones de los que hacen falta para consolidar la paz y el desarrollo económico de Venezuela? la revolución así que así como hemos avanzado en el frente económico vamos avanzando en el frente social con el 1x10 del buen gobierno como yo inauguré en 30 días entregué 52 obras fui a 18 estados y estuve en 49 pueblos en junio Dios dado 52 obras directas 49 pueblos 18 estados en perenigración sagrada porque cada pueblo es un templo entonces salió Capriles ayer tenemos que tener cuidado dice Perolito Dios dado le dice chatarrita pero pega para los dos chatarrita Perolito Perolito chatarrita Capriles tiene una envidia le quedó una envidia que ese muchacho pupilo de Chávez alumno de Chávez que jamás había sido candidato ni a la junta de condominio donde vivía chofer de autobús en 15 días de campaña en el 2013 le dimos una lección histórica al cachorro del imperialismo Capriles Radosky que lo habían tenido preparando 15 años con todo el niño bonito Capriles le ponían plata aquí plata allá plata aquí plata allá todos los medios fabricaron algo de mentira que después se derrumbó como dice la canción como que dice todo se derrumbó dentro de ti dentro de ti hay pobre Perolito quedó inservible quedó inservible la chatarrita ya no da ya no da la chatarrita todo se derrumbó dentro de ti Caprilín todo se derrumbó entonces sale a decir que esas 52 obras que entregué escuela liceo CDI centro materno infantil autopista carretera hechas hechas con las vísceras de la recuperación que hemos logrado y que es un despilfarro de recursos dice chatarrita Perolito el único despilfarro que hay aquí es el que hiciste tú con los millones de dólares que te dio el imperialismo el único despilfarro que hay aquí son los millones que se llevó Guaidó con tu complicidad y los millones que le han dado a la Sayona para que incendie el país con tu complicidad chatarrita y prepárate que el 28 de julio este muchacho que te derrotó te va a volver a derrotar Caprile por paliza chatarrita Perolito pero yo decía esto porque así como nos hemos encaminado con el 1x10 el buen gobierno con la consulta comunal vamos encaminándonos hacia nuevas formas de democracia directa de democracia consultiva permanente de democracia popular de democracia socialista así como hemos encaminado un nuevo modelo económico toda esa lucha que hemos dado Diosdado Silvia Héctor Reyes Reyes María León nos ha hecho un mejor pueblo hoy tenemos un mejor pueblo mejores seres humanos somos hoy hoy es una Venezuela mejor que la que teníamos antes con mejores valores del trabajo del esfuerzo de la solidaridad los tiempos del odio y la intolerancia quedaron atrás solo una pequeña minoría pretende sembrar el odio la intolerancia la violencia y el fascismo pero la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas lo que estamos buscando es prosperar mejorar lo que queremos es paz estabilidad lo que queremos es que nuestro país se recupere definitivamente y lo creo como lo dijo salvador lo creo perfectamente y esto solo lo puede lograr las cinco generaciones unidas como estamos y las siete fuerzas en el uno por diez por siete creo firmemente que la batalla que nos falta por ganar es la batalla de la verdad de venezuela adentro y afuera de venezuela la batalla comunicacional la batalla cultural la batalla de los valores la batalla simbólica y creo que el camino es el que dice salvador el camino es mejorar ajustar afinar de aquí al veintiocho de julio tenemos un gran reto ganar la batalla de la verdad en las calles en las redes en los medios en las paredes en radio y eso solo lo podemos hacer si nos ponemos para la tarea si la ponemos como prioridad si no seguimos considerando como algo subalterno lo comunicacional porque nosotros tenemos a veces la tendencia y lo digo autocríticamente tenemos la tendencia a creer que organizar solo la maquinaria que organizar solo las marchas movilizaciones gigantescas organizar los actos de gobierno que organizar y entregar las obras es suficiente ¿quién se enteró de que ayer de que el primero de julio cumplimos una meta gigantesca en el uno por diez del buen gobierno y llegamos al 90.6% de casos atendidos y resueltos de las demandas populares ¿quién se enteró? varios millones de casos resueltos en la calle donde vives tú tú no voltees tú en la calle donde vives tú y tú y tú y solamente tú y nadie más que tú en la calle y en la comunidad donde vivimos nosotros Cristóbal Jiménez Cristóbal está en el mejor momento político que jamás lo he visto entonces de la calle de la comunidad un videíto y organiza que el videíto que va a sacar le den like los mil los dos mil los tres mil que tienes en el uno por diez allá en Maracay allá en San Fernando allá en Cabima allá en Caucagua allá en Altachira en Mérida en Trujillo allá en Carabobo La Cava un aplauso La Cava que está por aquí calladito pasando frío esta tarea se entiende es la más alta prioridad pudiéramos parafrasear en el concepto estratégico de la nación en el concepto estratégico militar y pudiéramos parafrasear con Ho Chi Minh Dios dado es la guerra de todo el pueblo porque se vea y se respete la verdad en las calles en las redes en los medios en las paredes y en Radio Vemba si la hacemos todos como dice el himno somos millones una sola voz si la hacemos de aquí al 28 el 28 y después del 28 tengan la seguridad que podremos el 28 de julio decirle a nuestro comandante Chávez feliz cumpleaños y aquí está tu regalo la gran victoria popular e histórica del 28 de julio de este año cinco generaciones siete fuerzas vamos a conquistar esa victoria con lo más sagrado que tenemos el amor y la fe en Venezuela el amor por lo nuestro y la fe en nuestra gente y digámosle al pueblo hemos resistido hemos mejorado vamos avanzando y con Baduro vamos por más cambios y más transformaciones que viva Venezuela que viva la patria que viva la unión del pueblo hasta la victoria siempre y bajaron con su bandera y su conciencia bajaron a defender su voluntad bajaron contra el fascista y el traidor bajaron y bajaron soldado de pueblo solo ser bajaron armado de constitución bajaron por mí y por mí por los que despreciaron y bajaron y se encontraron y se quedaron chavistas en una prueba de amor del pueblo noble y luchador por Venezuela por sol para el compañero con carbón a rescatar la unidad a Hugo Chávez Frías el comandante de la nación y bajaron con su bandera y su conciencia bajaron a defender su voluntad bajaron contra el fascista y el traidor bajaron y bajaron soldado y pueblo solo ser bajaron armados de constitución bajaron por mí y por mí por los que despreciaron y bajaron y se encontraron y se quedaron chavistas en una prueba de amor el pueblo noble y luchador por vencer a la fuerza y bajaron y bajaron con su amor a rescatar la unidad y a Hugo Chávez Frías el comandante de la nación socialismo inclusión solidaria y vocación sacrificio integración reimpulsando la nación justicia y revolución son una misma cuestión como el pueblo y el amor invencible invencible voz de Dios su compromiso su corazón sabita militante del PCV con Chávez vamos a vencer militante del PCV con Chávez vamos a vencer militante del PCV con Chávez vamos a vencer militante del PCV con Chávez con Chávez y con Maduro viviremos y venceremos ¡Una bulla chavista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viviramos y venceramos! PSUV, la fuerza de los pueblos, PSUV, la fuerza de los pobres, PSUV, de hombres y mujeres, PSUV, de los trabajadores. Presidente Nicolás Maduro junto a la primera combatiente Cilia Flores encabezaron este encuentro con las siete generaciones o las cinco generaciones y las siete fuerzas políticas. En nuestro país un encuentro interesante donde pudimos ver a un niño de 13 años que representa la generación genial a Salvador, precisamente hablar de la importancia de llevar el mensaje de la revolución bolivariana a las plataformas digitales y también vencer ese bloqueo digital. Pudimos ver también las sentidas palabras y expresiones de la hija del comandante Hugo Chávez, Rosinés Chávez, quien de manera sorpresiva también dio sus palabras y ratificó su apoyo a la revolución bolivariana. Por otra parte, tenemos que destacar que el presidente Nicolás Maduro ha hablado de importantes anuncios económicos que deben comentarse por venezolana de televisión, entre ellos habló del nivel más bajo de inflación en 39 años. También dijo que ha avanzado el crecimiento económico y que se ha superado en un 160% la recaudación en nuestro país y un 100% de abastecimiento. Cifras importantes, dijo el jefe de Estado venezolano, que durante el mes de junio ha recorrido 18 estados, 48 comunidades y también ha inaugurado 52 obras importantes. En referencia a la situación de Cumanacoa, dijo que en breve dará anuncios importantes al país del despliegue de las autoridades desde el puesto de comando presidencial. Y también se refirió al accidente que tuvo la vicepresidenta ejecutiva de la República en ese lugar, en Cumanacoa, durante una inspección. Dijo que el doctor Jorge Rodríguez se encuentra atendiendo la situación personal y manda solidaridad, el presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta ejecutiva de la República. Asimismo, invitó en este encuentro con los jóvenes de nuestro país, desde el Teresa Carreño, a que todos sintonicen a las 8 de la noche el podcast, Maduro Podcast, en su episodio número 12, muy interesante, que protagonizará con los jóvenes de nuestro país. Así culminamos este último minuto. Gracias por su sintonía.